¡Suscríbete al canal! 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 Yo le dije a miéfono de 19 a 19 a día, por fin el día, yo del albano aquí, con el camino que está en la vida. Porque nosotros vamos a una gran cantidad de maquina que estábamos en el juramento de los ratio. Todos nosotros vamos a dejar las ent mantleos y vamos a dejarles. ¡Celto con ellos! Y la gente hace su estrés. ¡Celto con ellos! ¡Celto con él! ¡Estoy a mí. ¡Gracias! En el rey de la maquina, ¡Sobre la maquina! ¡Sobreles! ¡Sobre la maquina! A dos, a ir a la vice y al presidente Mekdi Bele a A'gaby Al saliaga Bueno Los maestro Empezé más otra vez En el presidente Estáis de este En la doctrina En el presidente Y allí termine Es un soñiz Es un soñiz Y es un soñiz Y nos danza Más no hay nadie Mocri No hay algo Y tú Tenemos que lo que sea, es que vengo con los comidas en el caso de mis compadres hay un mes de vacío tiene que ser que recuerda se conviene porque lo tengo que ver y eso pasa que la cárcel tiene que ver si no, te comento si no se vete a hablar de 1% de 3% de las cidades El trabajo Ahora estamos en plato 1% de los 2% y 3% de los 3% 4% de los 4% 4% de los 3% Cuando estamos en plato estoy en plato bijvoorbeeld 5-8000 voy a tomar 4% de los 4% ¿Toy? ¿No? ¿Toy? 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 ¿De qué misma es lo que nosotros les dones con nosotros? ¿Vale? No, 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 eso es lo que sea. ¿De qué hacía? ¿De qué hacía, de qué. ¿Vale que la mujer, de qué tiene que ver con nosotros? ¿Tú? ¿Dónde está quien está? ¿Vale que está? ¿Es la primera vez? No, no, no. ¿Y que está? ¿Vale? ¿Ya? ¿Tú? 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 ¿Dú? ¿Dú? ¿No? ¿No. ¿Ne? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? Y esta costumbrada Y por supuesto Nosotros estamos en starches para decirnos que tenemos estos 58% de depacios de behindreces lo que смог 20- Programas es 40-42 y 50-imyos Okay, ¿una cosa más 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 más? Y Fue una cosa más 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 mambini Aquí anda taviat neben el 1,000 El grupo res por bias Va a ver que dice En la birra Por favor tienen que un alma pex débute ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el que nos dijo, ¿es que se ha convertido en el gobierno de la ciudad 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 de la ciudad? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.